Si él lo supiera, ¿cómo te meneas? De esa manera, hijo, te me entregas Digo, salve, te gusta como te lo hago yo Un pecado Te gusta lo prohibido, de noche contigo Tú sabes que soy el que te lo hace Cuéntale, yo soy el que te complace Embarrada de crema por toda la piel Pa' que rebale como debes Échate pa' atrás, baby, suéltate el pelo Esta noche voy a hacerte todo lo que quiero Amanecernos hasta perdernos Un millón de posiciones Pa' saciar mis tentaciones Dime, yo quiero comerte No quiero esperar, yo quiero ahora, impaciente No estés sola y llamar Por la cámara pa' verte desnuda en tu cama Sola y llamar Por la cámara pa' verte desnuda en tu cama Con la cámara pa' verte desnuda en tu cama Digo, salve, te gusta como te lo hago yo Un pecado Te gusta lo prohibido, de noche contigo Y yo salve, te gusta como te lo hago yo Un pecado Te gusta lo prohibido, de noche contigo Cuando lo es ya Yo soy el que tú siempre ves El que te hace gritar Una y otra vez mi nombre No lo puedes negar Me pide que la jale por el pelo Me dice papi dale, háblame malo Eso es lo que le gusta Eso es lo que le doy Por eso es que ella pide más Y me piden a la jale por el pelo Me dice papi dale, háblame malo Lo que le gusta Eso es lo que le doy Por eso es que ella pide más Si él lo supiera Cómo te meneas De esa manera Hijo te me entregas Y gózalo Te gusta como te lo hago yo Un pecado Te gusta lo prohibido Quiero de noche contigo Repa, pa', pa', pa, 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 pa', ojo Viva Te gusta como te lo hago yo Díselo a él Que te lo haga igual Oh What's up? Dime qué pasó Te revoje Pica-pica Envío Alcaeda Y esto es Alcaeda Sin Corpo Rey Música es entre estudios Nosotros somos los mejores Y los mejores hacen de dos Tú sabes El multifacético Pripa-pa-pa-pa Pau Pripacho Por Evel Alcaeda Sin Corpo Rey Música 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 Música